Problemas tenemos, pero tienen presidentes que caminan por la calle, que son tipos como cualquier otro. Somos republicanos. Somos tremendamente republicanos, no hay categoría entre nosotros. Tenemos algunas cosas para aportarle al mundo y vale la pena. Sé que han echado raíces tantos años y es lógico. Y no se le puede pedir a la gente nueva sacrificarlo. Pero el corazón llama, el corazón llama. Pero cuando uno se va poniendo viejo, de repente es posible irse a morir en el bañado donde se nació. Cuando se pongan viejo, junten algo, un mango y retornen los que puedan. Y retornen aunque sea a ser vida de jubilados. El Uruguay está lindo, tiene unas playas fenomenales. No hay envidia, no hay envidia, hombre. Se camina por la calle. Problemas tenemos, pero tienen presidentes que caminan por la calle, que son tipos como cualquier otro. Somos republicanos. Somos tremendamente republicanos. No hay categoría entre nosotros. Tenemos algunas cosas para aportarle al mundo y vale la pena. Sé que han echado raíces tantos años y es lógico. Y no se le puede pedir a la gente nueva sacrificarlo. Pero el corazón llama, el corazón llama. Pero cuando uno se va poniendo viejo, de repente es posible irse a morir en el bañado donde se nació. Bueno, hágan lo que puedan, compatriota.